... Bueno, buenas tardes, estamos con Fer Rivas. Para quien no te conozca, háblanos un poquito de ti. Bueno, pues mi nombre es Fer Rivas, el rockmántico. Soy un cantautor mexicano de Morelia, Michoacán, radicando ya en Los Ángeles, California, dándome el lujo de soñar. Y bueno, he hecho de mis canciones, no solo mi profesión, sino también el lenguaje con el cual me gusta que la gente tenga una imagen de mí. Mi esencia, mayormente, está en cada uno de estos temas que presento. Y bueno, tengo dos discos en mi haber, el rockmántico, que fue el primer álbum en el 2021, y este nuevo disco que se titula Ser y Pertenecer, el cual estoy viniendo a promocionar acá en el país de España. Muy bien. Nos acuerdas de comentar que estás promocionando tu segundo disco, Ser y Pertenecer. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué canciones podemos encontrar en ese disco? Bueno, pues es un disco muy bonito, porque creo yo que ha ido madurando lo que es mi composición, lo que es el sonido de este rockmántico Fer Rivas. Y bueno, son nueve temas, de los cuales tengo dos grandes canciones con personas que admiro, como es el caso de Alex Sintek, un gran cantautor mexicano, que tiene una canción que dice Duele el amor sin ti. Bueno, pues yo tengo una canción con él, lo cual, si sueño realidad, muchas veces un artista de esa magnitud escribió una canción conmigo, y que la cantara conmigo. Nos fuimos de gira por todo Estados Unidos, y bueno, pues también en este álbum de Ser y Pertenecer está una canción con el gran cantautor Andrés Suárez, que estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen. Claro, acabas de hablar de Andrés Suárez, que es, la canción está titulada Tú vas primero. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo ha sido la experiencia grabar con Andrés Suárez? Pues una de las mejores experiencias, porque todo comenzó abriendo una botella de vino tinto, y así fue, porque cuando lo contacté el año pasado, que estuve en los Latin Grammy en Sevilla, rápido yo quise contactar a artistas que yo admiro, de acá, y Andrés Suárez es uno de los más queridos en México, entonces fue así que yo llegué a él, me invitó a sus estudios, Moraima, y lo que comenzó con una charla y una plática para conocernos, pues entre copas de vino tinto y la guitarra, salió este bonito tema de Tú vas primero, que habla de la importancia de conocernos y de ponernos ante todo a nuestro bienestar, para que de esa manera también podamos dar lo mejor de nosotros a los demás. Tú vas primero. Muy bien, presentas Gira. ¿Qué ciudades vas a hacer y qué fechas? Bueno, acá en España voy a estarme presentando el 19 de septiembre en Sala Vesta, el 20 de septiembre en El Volander, en Valencia, y el sábado 21 de septiembre en el Paráigua de Barcelona. Esos son los primeros shows que tengo. Para luego regresar a Los Ángeles, California, voy a tener un concierto ya el 12 de octubre, hoy voy para México, Monterrey, México, y bueno, hay que vayan viendo todo lo que va a ser para terminar este año. ¿Dónde se pueden comprar las entradas? Las entradas para los conciertos de aquí en España es a través de mi página de internet, que me encuentran como ferribas.com, solo que Fer se escribe de la siguiente manera, F-E-H-R, y ahí ya ponen el ribas.com, así que los pueden encontrar. Y en redes sociales también, ahí van a encontrar la liga para que puedan adquirir las entradas. De acuerdo. ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración? Que dijeras, es mi artista preferido, y me gustaría hacer una colaboración con él. Bueno, pues hay muchos. De verdad, soy muy afortunado de tener bastantes ídolos. Se me cumplió la de Alex Intec. Obviamente, otra de las agrupaciones que a mí me influenciaron de pequeño, y está en la música, es Maná. Y aunque he tenido la posibilidad de hacer cosas con ellos en vivo, pues no hemos grabado una canción, me encantaría hacer algo con Maná. Bueno, pues el rey de reyes, que es Luis Miguel, pero el sol de México. Y bueno, acá de España soy muy, muy fan de Alejandro Sanz. Y hay varios cantantes también que me gustan mucho. Uno de los Dani Fernández me gusta mucho. Y bueno, pues entre tantos, ojalá alguno se me pueda dar. ¿En qué formato podemos encontrar tu nuevo LP? Bueno, pues está en todas las plataformas digitales. Me encuentran como Fer Rivas, y ahí salen los dos discos, Rockmántico, y sale a pertenecer. Pero también, últimamente, hemos hecho los discos nuevamente en físico, y se venden como merchandise, lo cual a la gente le gusta mucho, porque al comprarlo, pues también se le firma, y se llevan algo ahí, como un bonito recuerdo. Entonces, lo pueden encontrar en todos lados, y obviamente en los videos, en las plataformas, como YouTube y otras, van a poder ver todo lo que he estado haciendo con este disco. ¿Pero en CD o en vinilo? En CD. Ahorita estamos en CD. Únicamente en CD. ¿Te vas a atrever a sacar vinilo? Pues más que atreverme, espero tener el dinero. Tenemos que vender muchos CDs para llegar al vinilo, que es un poquito más caro. Pero yo creo que sí, sí me gustaría mucho. Al menos, unas cuantas copias para aquellos que sean amantes de la old school. De acuerdo. que nos puedes hablar de... Vamos a meternos otra vez en el LP. ¿Qué canción ha sido para ti la más difícil de hacer, de componer? Y la que se ha quedado alguna en el tintero que dijeras me gustaría haberla metido. Bueno, pues yo creo que obviamente cada canción tiene su personalidad, ¿cierto? Luego me sucede mucho que cuando las estoy haciendo y las termino luego digo, híjole, qué mala canción, no debía haber hecho eso. Pero es como muy normal, ¿no? Siempre somos muy duros con nosotros mismos. Hay un tema, por ejemplo, que se titula Te quiero y que desde el título yo decía, no puede ser, es un título muy soso, muy común. ¿A quién le va a importar en una época donde nadie cree en el amor? Todos estamos más en el perreo. Entonces yo dije, ¿cómo voy a hacer una canción que diga Te quiero? Y resulta que es uno de los temas más queridos y funcionó mucho a través de redes sociales. Entonces le tengo un cariño muy especial porque me enseñó que el Te quiero también es para uno mismo y confiar en su trabajo. Entonces, ese fue uno de los temas que me gusta mucho después de la enseñanza. Y de las canciones que se han quedado, pues yo creo que en ese momento las nueve canciones estaban perfectas después seguí componiendo nuevos temas que dije, ah, me hubiera quedado bien pero soy muy consciente que los tiempos de cada una de las cosas se dan por sí solas y me dejo llevar por la energía universal. Entonces creo que no, no se quedó nada afuera, quedaron las canciones justas para este disco de serie pertenecer. De acuerdo, y ya para finalizar ¿podrías mandar un saludo a tus seguidores y a los seguidores del Paparazzi Musical? Claro que sí, un saludo a todos mis amigos y seguidores del Paparazzi Musical y al romántico Fer Rivas que van conociendo de a poco. Nos vemos muy pronto en los conciertos y síganme en redes sociales y gracias por esta entrevista. Pues muchas gracias, Sarie.